Hola amigos, llegó otro trabajo, cuando yo me presenté la primera vez a trabajar en una reparadora, me preguntaron si sabía hacer coderas y rodilleras. Así que se los voy a mostrar porque es parte del trabajo también que llega a las reparadoras. Como siempre he dicho, hay que sacar un modelo, tienen que tener un papel, y localizamos la rodillera que está rota. Ahí le vamos a hacer el diseño. Si lo hacen bien, esto queda bonito. Y le hacen primero un papel, y ahí ven si les gusta la forma, y lo hacen en el material que les trajo la cliente. Aquí tengo el trozo, lo doblo para que quede igual la terminación, la de arriba y la de abajo. Es como un cuadrado, y después hacemos la curva. Y ahí vemos si se ve bien o les falta algún detalle. Está muy cuadrado, eh. Hay que redondearlo un poco más. Tienen que sacar dos papelitos de estos. Si lo van a hacer de cuero, con un papelito sacan los dos moldes. Más o menos eso, hay que darle unas puntas, hay que corregir esas puntas. Siempre tienen que hacer los dos moldes en papel. Vamos a descontar un poquito más. Vamos a checar un poquito más. Algo así, ven. Como esto es de género, necesito dos papeles de estos. Aquí tenemos los dos moldes ya hechos. Esto se los voy a mostrar por única vez, para que aprendan. Yo sé que hay altas damas que me deciden. Y esto les sigue para sus hijos. Ahí van corrigiendo el papelito, eh. Si lo cortan en cuero, un puro molde. Si lo van a hacer en género, tienen que hacer dos moldes. Este pantalón lo trajo la clienta. Me dijo que la niña, cuando se le rompió. Me dijo que le llevara el pantalón donde el zapatero que le reparó su otro pantalón. Que se lo dejó muy bonito. Eso fue lo que me dijo la persona. Esto lo tienen que cortar más ancho que el papel. Más ancho que el papel. Cuando tengan que hacer este trabajo, usen cemento caucho. Yo no tengo acá. Pero vamos a usar el lagore. El papelito por la orilla. Le aplican pegamento. El cemento caucho es más débil que el lagore. No es tan fuerte. Lo usan para... Los aparadores para hacer los cortes. Unir piezas. Lo apliqué por la orilla y lo ensamblé en el mismo género. Ahí tenemos uno. Vamos a hacer el otro para que... Vean bien como se hace. Aplique el pegamento. Ahí está. Después lo doy vuelta. Y lo ensamblo en la tela. Ahí tendremos listo el... Aquí vuelvo a aplicar pegamento. Porque esto se tiene que doblar justo donde está el diario. Lo que sobró de material lo tengo que doblar hacia adentro. Tienen que tener cemento caucho para esto. Lo estoy aplicando un poquito a Rolex. Algo así, vean. Después que ya lo tengan listo. Esto ya es luchante, miren. Doblan. El mismo papel hace resistencia. Para yo poder doblar... Bien. Esto igual que armar un zapato. Aquí está la punta. Empieza a hacer las pinzas, vean. Al lado contrario. Pinzas, pinzas, vean. Acá también. Vamos haciendo pinzas en la curva. Aquí ya se empareja. Centramos en medio. Hacia allá tienen que ir empujando ustedes. Entonces cuando les toque hacer este trabajo ya van a saber ya, vean. A las reparadoras llega de todo. Hasta cambio cierre de plugin. No sé si les gusta ver esas cosas, así que... Todo depende... De lo que me digan, yo les sigo mostrando. Para eso están... Los comentarios. Si ustedes no me avisen, yo... Esto es lo último que les muestro de... Taloneras. Es bueno saber de todo, vean. Van doblando. Este papel después se retira. Va a quedar el que está... Unido con el pegamento, ¿no? Se retira. Se retira. Pero esto se lo van a dejar de poquito. Vamos por parte. Este. Aquí yo lo voy a martillar. Le tomo la forma del papel. Ya tomo la forma del papel. Ahora hay que unirlo en el pantalón. En una base plana, puede ser una mesa. Ahí localizan el parche que queda a la misma medida. Se guían por el pantalón, por la parte que está rota. Ese va a ser el primero que hay que pegar. Y el otro va a ser la copia de ese. Después se puede meter a la máquina plana o a la palchadora. No es tan demoroso esto. Solo hay que saber hacerlo. Las coderas que mandan hacer también, de los ternos. Todo eso le puede servir de... Para reparar. Aquí tenemos el pantalón que estamos reparando. Ustedes alinean. Ahí está la rotura. Y prueban, ven. Donde se vea mejor. Que cubra la rodilla. Y localizan el otro parche igual. Tienen que estar a la misma medida que lo pegan. Pegamos un lado. Luego pegamos el otro lado. Acá lo mismo. Pegamos ese lado. El lado. Si no lo ibanan con hilo. Hay dos formas de hacerlo. Amigos y amigas. Están listas las rodilleras. Así quedaron. Esa es la forma de hacerlas. Cualquier duda me preguntan. Para hacer las coderas, lo mismo. El mismo sistema. Hasta el próximo video amigos. Hasta el próximo video amigos. Vamos a ver.